Con la Federación de Karate, y en este caso le vamos a pedir... Vamos a mencionar a los distinguidos, a los premiados, ¿les parece bien? ¿Está para entregar? Porque todo lo que está... Ya José Nash no está, ¿no? Marina Rojo, Jonathan Miguel Montes, Goberet y el seleccionado juvenil de la Federación Cordobesa de Karate, son los que van a recibir estas distinciones. Marina, en la categoría juvenil, a ver, vamos a... Ahí viene alguien de la Federación de Karate. ¿No está José Nash, Presidente de la Federación? Tesorero, el tesorero de la Federación. Adrián Baratórez, que es el tesorero de las federaciones que va a entregar los premios. Marina, ¿qué hizo Marina Rojo? En la categoría juvenil, especialidad Cata, ha sido campeona provincial, campeona regional y subcampeona Panamericana. En la especialidad Cumite, fue campeona argentina. ¿Qué hizo Jonathan? Jonathan, en la categoría adulto, especialidad Cumite, ha sido campeón regional, subcampeón regional por equipos, campeón Panamericano y bicampeón argentino. ¿Y el seleccionado juvenil? En la especialidad Cumite, ha sido campeón regional y campeón Panamericano. Así que para destacar, lo he hecho por el Karate en este año 2015. Fuerte aplauso para ellos. Federación Cordobesa de Karate, los premiados de este 2015.